Sí, sí, ahora mismo el interés que a mí me consta más firme viene de la Premier, el Newcastle es uno de los equipos más interesados, de hecho le estuvo espiando ya aquí en España en el encuentro contra la Real Sociedad, estuvieron siguiéndole, no recuerdo si es Real Sociedad, no, contra el Atlético de Madrid, contra la Real Sociedad le estuvo viendo Luis de la Fuente, el seleccionador, en el encuentro contra la Real Sociedad de Madrid le estuvieron viendo jugadores del Newcastle tomando nota y luego está muy bien referenciado y está monitorizado también por el Arsenal y el Manchester United. En cuanto al Madrid, he preguntado hoy y el Celta no tiene constancia todavía de ningún interés del Madrid, no saben nada de ese interés, pero sí me dicen que en el Madrid gusta mucho, que les está sorprendiendo la temporada que está haciendo y bueno, no es para menos porque está siendo para mí la revelación de la Liga. Así que esto es lo que sé en cuanto al Real Madrid, es verdad que los compañeros de la SER dicen que si falla Bellingham, que iría en Madrid a por Gabri Beiga, lo que me consta ahora mismo es que la primera opción, la primerísima opción del Madrid es Bellingham, es lo que se plantean y no hay otra opción más allá de Bellingham. Si no siguiera Ceballos o no siguiera más jugadores del centro del campo, pues yo no descartaría a Gabri Beiga porque tiene todo para ser un jugador muy interesante para el Real Madrid e insisto, que ya están muy atentos a lo que está haciendo y les gusta mucho.